Desde Riga, la mitad del mundo, fue la exposición fotográfica inaugurada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en honor al radiólogo Isidoro Kaplan. Bueno, mi padre nació en un país báltico, bajo la bota de los ares rusos, y estudió medicina en París, y se hizo amigo de un médico ecuatoriano, compañero, que le dijo que no tenemos radiólogos en Quito, y él le consiguió, a través del doctor Ayora, que venga mi papá a ser el primer radiólogo del Ecuador. Además de radiólogo, incursionó en música, agricultura y biología, sintiéndose cautivado por la flor y fauna ecuatoriana. Aquí veo que las muestras son de paisajes, de hacienda, de campo en realidad, pero es una muestra muy interesante, más que todo porque ha cambiado bastante la infraestructura, el paisaje, que ya no se ve, por el cambio abrupto de la naturaleza en sí. Porque se trata de un profesional de mucho renombre y de calidad. La muestra fotográfica estará abierta hasta el 28 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.